Diez Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo cuenta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambió la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llegó a las seis No me agradan tus detalles Cinco A esta altura nos da igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el corteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el corteo regresivo Ni te quedas aquí, ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el corteo regresivo Y es nueve, ocho, siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos Aquí empezó el corteo regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, nos vemos, nos vamos los dos Cero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!